El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica que se mantendrán los vientos fuertes y los días soleados para la región del Pacífico. En cambio, las regiones norte y central permanecerán parcialmente nublados. Mientras tanto, dentro de lo que es la parte climática, hemos localizado siempre el Frente Frío número 27 en el Golfo de México, muy cercano a la península de Yucatán, como también un sistema anticiclónico que está afectando el área del Pacífico oeste de México, como también sobre la zona del territorio de Centroamérica, con la presencia de corrientes de bajo nivel que son las que están aumentándose durante este día hacia el fin de semana bastante fuerte. El comportamiento del Frente Frío número 27 se localiza en el Golfo de México, entre la zona de Cuba, también la costa oeste y el Golfo de Honduras. Para mañana, viernes, mantenemos las condiciones de que este Frente Frío estará descendiendo un poco más hacia el Golfo de Honduras, manteniéndose estacionario, y el sábado se localiza otro Frente Frío número 28, combinándose más hacia la zona del Golfo de Honduras, el Frente Frío número 27, que estará estacionario. Mientras que el Frente Frío número 28 sigue desplazándose hacia la parte del Golfo de México este día domingo, y el 27 sigue desplazándose hacia la zona del noreste de Cuba y República Dominicana y Haití. Mientras que en el territorio, pues mantendremos fuerzas de viento bastante fuertes y algunas condiciones de bajas temperaturas normales durante el amanecer y en parte en horas de la tarde hacia la noche. Las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico este día de 21 a 24, máximas de 26 a 35. Región Central 17-24 mínimas, máximas 25-29, Triángulo Minero 18-22 mínimas, máximas de 25-28. Caribe de 24-25 mínimas, máximas de 25 a 28 grados Celsius respectivamente, mientras que las corrientes de viento son las más fuertes, donde se están localizando en el Pacífico, velocidades de viento de 30 a 64 kilómetros, desde Managua hacia la zona de Rivas las más fuertes, mientras que en la zona del centro se mantienen velocidades de viento de 47 a 64, desde la zona de Chontales hacia Eucotal y Madrid, mientras que el Triángulo Minero de 43 a 50 y el Caribe de 41 a 46 kilómetros por hora respectivamente. Las condiciones de lluvias para este día jueves, Chubaco a la orilla del Caribe, mientras que en las zonas del Triángulo Minero, el Cua, Matagalpa, Chubaco y Huigalpa, algunos Chubacos ligeros aislados, como también de Managua a Jinotepe para en horas de la tarde. El resto del territorio se mantendrá con pocas posibilidades y un día bastante soleado, el día viernes. Mantenemos condiciones siempre de algunos Chubacos en Ayapal, en el Río Blanco, el Ayote, en el Punta Gorda, Nueva Guinea, San Juan de Nicaragua, Bilwe, Bismuna, Guaspán, el Príncipe, Polque y Caraguala, mientras que en la parte de la Micamba, la Estrella y el Tortuguero bastante soleado y el resto del territorio bastante soleado, con pocas posibilidades de precipitaciones el día sábado. Mantenemos también algunas lluvias puntuales, Chubaco, entre las zonas del Cua, Matagalpa, Río Blanco, Huaco, hacia Nueva Guinea, San Juan de Nicaragua, San Carlos, y el resto del territorio mantendremos condiciones de bastante soleado y pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gloria Campos.